Listo, entonces, ok, buenas tardes a los dos. La idea de esta sesión es continuar con la que iniciamos la semana anterior, donde se explicó lo del cuestionario, ¿cierto? La semana pasada explicamos cómo completarlo. Se explicaron algunos temas que debían estudiar para completar ese cuestionario, entonces, pero, John, si estás escuchando, lo que necesito es que digan, que me confirmen si estás escuchando para seguir adelante rápidamente. Ah, ok, listo. Bueno, entonces, sigamos. Como les decía, entonces, la vez pasada estábamos hablando sobre los temas que necesitaban para completar el cuestionario, ¿cierto? En esta ocasión, y, digamos, por orden de la líder, en esta sesión se van a explicar las dos últimas evidencias. Suponía que iba a ser una sesión el día de hoy y una más la próxima semana, pero ella sugirió que las dos evidencias restantes se explicaran el día de hoy. Entonces, vamos a empezar a compartir pantalla para de una vez ya ir directo. Una cosa. Algunos no pudieron completar el cuestionario y que no aparecía ya disponible. Yo no puedo cambiar las fechas por el momento, pero mañana en la reunión que tengo con la líder, entonces le voy a preguntar hasta cuándo se puede volver a colocar el cuestionario. Así que si hay gente que necesita hacerlo, hay gente que no lo ha hecho o que necesita corregir, yo mañana lo voy a colocar disponible, pero no sé cuánto tiempo más. Listo. Bueno, entonces vamos a ir directo ya, como tal, a explicar las dos evidencias de esta fase, las dos finales. Entonces, primero, como siempre, vamos a ir al contenido del curso. Ya esta parte es la misma de siempre, ¿cierto? Y vamos a abrir la carpeta proyecto. Buscamos la carpeta que dice fase 3 ejecución y vamos a, primero que todo, a abrir la guía de aprendizaje. Entonces, abrimos la carpeta. Le damos clic aquí donde dice guía de aprendizaje 3 y vamos a descargar la guía dando clic aquí en esta parte donde dice clic aquí para acceder a recursos educativos. Yo la tengo previamente abierta en esta parte de la guía donde dice actividad de aprendizaje, GA3, esta parte, fue la que hablamos la vez pasada donde se les decía que es material estudiar y se explicaba algo sobre el cuestionario. Y esta parte no la voy a volver a repetir acá. Vamos a ir directamente a explicar la segunda evidencia que corresponde a la que se llama presentación. La vez pasada les di como unas pequeñas recomendaciones para esto. Primero, para esta presentación tienen que grabar un video. Deben aparecer en el video, así como cuando se grabaron para la videoentrevista virtual. En esta presentación, como la vez pasada, voy a evaluar, lógicamente, pronunciación, por lo cual deben enviar el video y la parte, en otro documento de Word o PDF, el texto o el script del video para poder subrayar los errores que de pronto encuentro. Ahora, ¿en qué consiste esta presentación o qué es lo que van a presentar? Bueno, si leemos la guía, dice lo siguiente. De acuerdo con la temática estudiada en el tercer nivel, cuando hablamos del tercer nivel nos referimos al level 3, que es el material que deben estar estudiando. Realiza una presentación en inglés y en formato de video. Y aquí viene la parte importante. ¿Qué debe llevar esa presentación? Ustedes van a presentar un lugar turístico de su región. De donde sean ustedes, ustedes van a escoger un lugar, sea, por ejemplo, puede ser una playa, puede ser un centro comercial, puede ser un restaurante, etcétera, etcétera. Un lugar turístico propio del lugar donde ustedes vivan o de la región. Y en ese video ustedes van a describirlo, describir ese lugar. ¿Cómo van a describir ese lugar? Hay un tema en el material de estudio que habla sobre lo que es describing places, o describiendo lugares. Entonces, ahorita cuando muestren el material ese tema, ustedes van a poder tomar de allí esos adjetivos que pueden utilizar para describir el lugar que escojan de su región. Entonces, dice, realice una presentación en inglés en formato de un lugar turístico de su región por medio de un corto video. Con el fin, esta parte donde dice activando su cámara web, esto no, porque digamos que acá ustedes pueden grabarlo como quieran. Con el fin de identificar de forma oral y en el cual incluya la descripción y razón de popularidad del municipio o ciudadano. Pero realmente lo importante aquí son tres cosas. Primero, pues lógicamente grabar, grabar o grabarse. Segundo, que pues el lugar que escojan sea representativo de su lugar donde viven, del lugar donde viven o de su región. Y tercero, no olvidar enviar el texto del video para poder revisarlo. Cuando no envían el texto del video, no se puede evaluar, digamos, de una forma apropiada la pronunciación. Entonces, normalmente cuando no envían el texto y el video no se entiende claramente o lo que están diciendo en el video no se entiende claramente, van a tener que volver o leer mis comentarios para apuntar el texto. Vuelvo y repito, el texto en PDF o en Word. Ya lo demás, sí, por lo menos debe tener unas tres a cinco diapositivas. Aproximadamente. No debe ser algo tan largo, pero sí debe ser algo, digamos, donde ustedes puedan detallar ese lugar que hayan escogido. Listo, esa es la evidencia número dos, que se llama presentación. Digamos que acá algo un poco más sencillo. Les recomiendo que primero, pues, escriban el texto en español y posteriormente lo traduzcan y después de practicarlo un par de veces se graben. No se vayan a grabar enseguida, practiquen algunas cuantas veces para que, digamos, que tomen un poco más, o cojan un poco más de fluidez y se escuche mejor a la hora de grabar. Y también tengan cuidado, porque hay veces que graban y no se escucha muy alto. Entonces, tienen que tener todos esos detalles en cuenta al momento de completar la evidencia. Y la segunda evidencia que vamos a explicar el día de hoy corresponde a... Bueno, aquí hay una serie de, digamos, como de preguntas que ustedes pueden responder para completar esa descripción. De pronto, si no tienen como una idea por dónde empezar o qué es lo que deben decir. Aquí en esta parte donde dice durante el desarrollo de la presentación es ideal que presente entre tres y cinco diapositivas donde se incluyan los siguientes elementos. Bueno, primero, sí, siempre va. Ustedes saben que deben colocar una portada con los datos básicos de ustedes, nombre del curso, instructor, y nombre de la evidencia. Y ya de aquí en adelante, pues, pueden tomar estas preguntas como base para iniciar la presentación. ¿Dónde se encuentra el lugar? ¿Cómo es? Para describir cómo es, pues, ustedes pueden usar esos adjetivos que ya les dije que pueden encontrar en el material de estudio y que ahorita les voy a mostrar cuáles son. ¿Qué elementos hay en ese lugar? Por ejemplo, hablan de montes, ríos, casas, etcétera. También les pueden, les piden o les sugieren que describan algún elemento importante del lugar en forma detallada. ¿Qué sensaciones transmite ese lugar? Y, finalmente, ¿por qué ha elegido ese lugar? Entonces, si ustedes tienen en cuenta estas preguntas, se les va a hacer mucho más fácil la presentación y, de pronto, no van a tener que estar como pensando qué escribo, sobre qué escribo. Primero, pues, una vez tengan el lugar, ya de ahí en adelante, pues, todas estas preguntas las van a poder responder y de esa forma pueden formar una presentación completa. Entonces, si van a escoger, por ejemplo, una playa, pues, ¿dónde se encuentra? Pueden decir, ok, el lugar que es conocido se llama tal, se encuentra en el municipio, en la ciudad, tal, como es. Y, bueno, ya aquí pueden encontrar por las diferentes opciones para completar esa presentación. Esto que está acá son opciones para grabar el video. ¿Cuáles son las opciones que tienen? Pues, grabar directamente en un formato MP4, MP4 preferiblemente, y tienen la opción de cargarlo directamente a la plataforma, pero, normalmente deben tener un buen internet para que ese video se cargue correctamente. Y la otra opción que muchos utilizaron en la anterior evidencia fue una vez grabado el video, lo subían a YouTube y en la plataforma solamente me copiaban el link de YouTube y adjuntaban el texto del video. Entonces, ya eso es decisión de cada uno. Normalmente, es mejor en YouTube porque a veces cuando suben en los MP4, a veces tienen problemas con la subida, no quedan completos, no quedan bien subidos. Entonces, si lo van a hacer de esa forma, pues, corroboren que tengan un buen internet y que sea estable. Bueno, digamos que hasta ahí llega como la primera parte de esta fase que corresponde a la evidencia del cuestionario explicada la semana anterior y lo que acabo de explicar sobre la presentación. Entonces, la presentación, ya sabes, sobre un lugar turístico de su región. Ahora, si seguimos bajando y leyendo la guía, aparece una nueva, como un nuevo título que dice Actividad de Aprendizaje GA3, pero esta ya termina en AA2. Hace parte de la misma fase en la que estamos, que es la fase de ejecución, pero está dividida, digamos que esas tres evidencias están divididas en dos. En una primera parte donde está cuestionar representación y en esta segunda parte donde, pues después de leer esto, van a encontrar cuál es la evidencia. El material de estudio es el mismo, el nivel 3 o el nivel 3. La evidencia que aparece aquí o la tercera evidencia de esta fase se llama documento escrito. Este es el título. Pero, ¿qué va a llevar ese documento escrito? Bueno, en el material de estudio hay muchos temas y dentro de uno, o digamos que uno de esos temas que están ahí para el estudio ustedes, hay uno donde les enseñan a hablar de situaciones pasadas y de explicar un poco sobre lo que han estudiado, etcétera, etcétera. Para este documento que es, ojo, aquí sí es escrito solamente, no tienen que grabar ni voz, ni un video, nada. Ustedes lo que tienen que elaborar es un documento que tenga forma de correo electrónico. Y ahorita les voy a mostrar cómo es la estructura, pero ya ustedes saben que es un correo electrónico imaginando la situación en la cual ustedes, este correo electrónico lo están enviando a una empresa ya que se están postulando a un puesto de trabajo. Lo primero, por lo segundo, lo primero es un correo electrónico y segundo, ¿qué, sobre qué es este correo electrónico que a ustedes les estoy diciendo? Tienen que imaginar que cada uno de ustedes por lo menos, digamos, encontraron por internet o por que alguien nos recomendó o algo, les comentó que había un puesto disponible, una vacante, y ustedes están interesados en postularse a esa vacante. Pero digamos que el medio de postulación es por correo electrónico. Entonces, tienen que imaginarse lo más real posible, lo más formal posible y lo que va a llevar o la estructura que va a llevar a este correo electrónico es la siguiente. Bueno, de entrada, aquí la evidencia les pide que incluyan los datos relevantes de su hoja de vida. Y una cosa que sí es muy importante, nuestro programa es de contabilidad y contabilidad de operaciones comerciales y financieras. Quiere decir que el puesto de trabajo que ustedes se van a postular tiene que ver con el programa. Por ejemplo, si se van a postular a asistente de contabilidad o si se van a postular a algo que tenga que ver con finanzas, etcétera, etcétera. No es cualquier puesto no que para vendedor, no que para... No. El puesto al que se postulen tiene que ver con el programa que estamos haciendo. Recuerden que hace poco ustedes hicieron un folleto donde ustedes colocaban las características del programa que están estudiando y a qué posibles puestos podrían o qué posibles puestos o vacantes podrían ocupar. Entonces, eso va a ser muy importante. Eso es lo primero que voy a ver. Que la postulación sea un puesto de trabajo que tenga que ver con lo que ustedes están estudiando. Ahora, la estructura de ese correo electrónico es la siguiente, pues lo es siempre. Un correo electrónico siempre lleva un asunto. Entonces, aquí les dicen que deben marcar la idea general del mensaje y describir la temática de ese. Un saludo y ya después el cuerpo del mensaje que es la parte más importante. La guía nos pide o les pide que incluyan la palabra solicitud y el cargo al cual se postula. Ojo que todo esto debe estar en inglés, no está de más decirlo y recordarlo, todo en inglés. y el objetivo principal del correo electrónico es que la entidad a la cual ustedes se lo están enviando que pueda o que va a contratarlo conozca algunas lo que dice aquí, conozca algunas de las posesiones imperativas que deben formar parte de su saber profesional. ¿A qué se refiere esto? Primero, el propósito de la solicitud de empleo. Segundo, ¿qué trabajo está solicitando? Tercero, habilidades para desempeñar el trabajo al cual se postula. Cuarto, y muy importante, ¿qué tiene usted para ofrecerle a la empresa? Y por último, lógicamente, los datos básicos para que el destinatario pueda ponerse en contacto con usted. Luego de haber terminado el cuerpo del mensaje de ese correo electrónico, pues digamos como respondiendo cada uno de estos puntos, usted va a hacer una despedida y nuevamente los datos de remitente. Nombre, lugar de origen y su profesión. Listo, entonces, ese documento va a ser en Word o en PDF nuevamente. Siempre se los pide en Word o PDF porque son los más fáciles de editar y de subrayar los errores. Entonces, digamos que como tal, estas son las dos evidencias faltantes de esta fase. Primero, la presentación y segundo, un documento escrito que es un correo electrónico donde usted se está postulando a una vacante. Ahora, voy a mostrar un poco nuevamente lo que ya mostré la semana pasada sobre el material de estudio donde pueden encontrar, digamos, los temas que deben estudiar para completar correctamente o pues donde se pueden guiar o pueden utilizar un vocabulario para completar estas dos evidencias. Primero, para completar la presentación del lugar turístico, ustedes ya saben que pues estamos aquí, cerramos la carpeta guía de aprendizaje y abrimos la carpeta que dice actividad de proyecto número 5 y buscamos el material que dice English Level 3. La vez pasada esto lo había mostrado, son cuatro materiales diferentes. El primero que se llama Amazing Facts, lo vamos a abrir dando clic acá y ese material de Amazing Facts les va a servir para la parte de la presentación del lugar turístico. ¿En qué tema principalmente? Cuando le damos clic aquí en la Introduction, el primer tema que dice Describing People and Places. Para esta ocasión o para esta evidencia ustedes pueden utilizar la parte donde se describen lugares o places. Entonces le dan clic acá y después de leer esta parte que fue lo que explicamos la vez pasada que se utiliza para describir personas, buscamos la parte donde esté la parte digamos el tema específico de describir lugares que está en la página número 9, el punto B y donde dice Nicole wants to know about tourist places in Colombia y aquí digamos que hay como un breve artículo que les va a ayudar a digamos a tener una idea de lo que ustedes pueden o cómo pueden describir el lugar que ustedes escogen. Aquí hay un ejemplo de la descripción de un lugar y después van a encontrar palabras o adjetivos en este caso más bien que les pueden también ayudar por ejemplo si estamos hablando del tamaño del lugar aquí tenemos diferentes adjetivos como big, small, huge, heavy o si por ejemplo están hablando del color recordemos que los colores también son adjetivos tenemos blue, brown, grey, etcétera o si hay material, shape, qué forma, age, la edad, si es un lugar nuevo, si es moderno, si es viejo, o diferentes otras, bueno, aquí tienen también adjetivos de opinión, la palabra intro, si es famous, etcétera, etcétera. En la página 11 también va a encontrar ya digamos como formas de comunicarse para describir lugares. Esta parte también la fue explicada la semana anterior, entonces solamente es que repasen o tomen lo que ustedes creen que les puede servir para describir el lugar que ustedes quieren dar a conocer. Listo, entonces ya saben que es el material número uno que se llama Amazing Facts en la parte de Describing People and Places y para lo que es específicamente la evidencia del correo electrónico, ustedes pueden dirigirse al último material o al material número tres que se llama What I Have Done in Life. Entonces en este material si le damos clic acá, ya lo tengo previamente abierto, podemos buscar el tema específico que se llama esperar en esta página. El tema que ustedes les puede servir es el que dice Talking About Education. Buscamos el tema número tres y ahí se van a dar cuenta que allí les van a dar como unos tips para poder aplicarlo a ese correo electrónico. Les recomiendo que estudien mucho lo que es el Present Perfect. El Present Perfect es aquel que utilizamos para decir, por ejemplo, yo he trabajado durante varios años en un lugar, yo he escrito un artículo, yo he vivido en tal lugar. Entonces el Present Perfect que hace parte de este material de estudio les puede servir mucho. Entonces, por ejemplo, cuando a veces Talking About Education recordemos que para esa evidencia del correo electrónico a ustedes les piden que incluyan datos relevantes de la hoja de vida y datos relevantes de nuestra hoja de vida usualmente es lo que hemos estudiado, ¿cierto? Entonces aquí les dan unos tips para poder expresar eso si ustedes son bachiller, si son técnicos, si tienen maestría, si tienen doctorado, si tienen un posgrado y sus áreas de estudio, que hay algunas, entonces simplemente es leer esta parte del material y por ejemplo, aquí les dan como algunos ejemplos de oraciones que pueden utilizar para llenar esa hoja de vida, sobre todo en la primera parte donde tienen que explicar o para conocer datos relevantes sobre eso. Aquí también hay preguntas como por ejemplo, I have studied law, I have studied engineering, I took a course last year, etcétera, etcétera. Entonces, los temas que les pueden servir específicamente para la presentación y para el correo electrónico, pues lo encuentran en esos dos materiales en específico. Y para el cuestionario, en caso de que usted no lo haya hecho, pues la semana pasada se explicaron también cuáles son los temas que pueden, que deben estudiar para completar el cuestionario correctamente. Si no estuvo en esa sesión en línea, puede ver la grabación que está en uno de los anuncios que se publicó el 20 de octubre. Entonces, digamos que, digamos, como más o menos en un resumen, es lo que deben completar y es lo que me deben enviar. Ahora, ¿cómo me envían esas evidencias? Estamos en la carpeta de proyectos, ¿cierto? En la actividad de proyectos 5 la abrimos. Aquí está lo que es el material de formación, pero para enviarme las evidencias van a abrir la carpeta que dice guía de aprendizaje 03. Porque en la actividad de proyectos 5 ustedes encuentran ese material de estudio, pero para enviarme esas dos evidencias no deben entrar ni en la actividad de proyectos 4 ni en la actividad de proyectos 5, sino en la carpeta de llamada guía de aprendizaje. Y cuando entran aquí los dos últimos links son los de inglés. En el primero, el que termina en AA1, es donde encontraban la semana anterior el cuestionario y también van a encontrar el espacio para la presentación que es sobre el lugar turístico. Si le damos clic acá en esta parte superior y esta parte del cuestionario se explicó la vez pasada, ya lo terminan, etcétera, etcétera. Digamos que en este momento no está disponible, pero mañana, después de la reunión que tenga con la líder, pues preguntaré hasta qué fecha se va a volver a habitar. Y para enviar la presentación, usted le da clic acá en el siguiente y en la parte inferior donde dice presentación, en la parte final, dice ver evidencia. Ustedes ya saben que allí se les va a cargar un espacio donde van a poder subir el video, subir el texto del video o subir el texto del video y copiar el link de YouTube si es lo que han decidido. Ahora, para enviar el correo electrónico que hace parte de la evidencia, documento escrito ya no van a entrar al primer link de English, sino el segundo que dice AA2. Para ustedes le dan clic allí, solamente van a encontrar un solo espacio que corresponde al documento. Y en la parte inferior van a encontrar el espacio ver evidencia y adjuntan el documento de Word o de PDF. Entonces, no sé si tienes alguna otra pregunta o si tienes alguna otra pregunta. María. Aquí pudiste ver todo al final. Se cargó todo. La parte de la pantalla si pudiste cargarla, podéis verla finalmente. Bueno, entonces tendrías que ver la grabación. ¿Ok? Ya cuando descargue la parte de la grabación tendrías que verla entonces ya cuando esté subida ahí. Bueno, tú eres la que eres bolsera de la ficha 61, ¿cierto? Bueno, entonces, todo lo que se comentó acá puedes transmitir en caso de que le pregunten algo. Ya la vez pasada les dije cómo se pueden comunicar y en esta última fase recuerden que ustedes van hasta diciembre, entonces ya es importante que cualquier cosa me la envíen sea por WhatsApp o sea el correo electrónico porque ya aquí toca empezar a dejar todo listo porque estén atrasados y comentarles a ellos sobre lo del cuestionario que si alguno no lo ha hecho o no lo ha corregido mañana preguntaré nuevamente si se puede lógicamente si se va a poder habilitar pero no sabría hasta cuándo entonces simplemente sería volverlo a habilitar hasta que termine las fechas de toda esta fase listo ok entonces quedamos así y bueno ya por ahora no nos volveríamos a ver hasta que pongamos una nueva fase que ya sería la última ya nos queda pendiente una sola fase que es la que empieza creo que ahora en noviembre es pendiente a la fecha pendiente a los correos pendiente a los anuncios y nos vemos entonces en la próxima voy a dejar de parar la grabación